Música No acostumbran la penumbra a ver persianas bajadas A la fuerza por las hadas que enredan en su cabeza Rubia como la cerveza con que pinta sus mañanas Que no se andan por las ramas para huecarle las cejas Música Dicen que esconde los ojos para no ver su destino Hecho con hojas de almendro, todo ello florecido Donde luce con encanto, sus encantos consentidos A los que yo me encaramo, como la ferniza al frigo Va desalando motivos hasta secar el mar Mezclándose con las olas vuelvo a tropezar Y se ayuda de un soplido para echar a volar Va desde nuestra camita hasta nunca jamás Música Y no quiere que me aburra ni que me vaya otro sitio Siempre intenta que me rime, que me asome al precipicio Y sentir que pierdo altura, como le pasa al coyote Cada vez que cojo bueno, vuelvo a dar con el códote Va desalando motivos hasta secar el mar Mezclándose con las olas vuelvo a tropezar Y se ayuda de un soplido para echar a volar Va desde nuestra camita hasta nunca jamás Va desalando motivos hasta secar el mar Mezclándose con las olas vuelvo a tropezar Y se ayuda de un soplido para echar a volar Va desde nuestra camita hasta nunca jamás Música 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 Música